¿Quieres aprender a aceptar pagos dentro de Calendly? ¿Quieres aprender a incrustarlos dentro de los eventos? Que sepas que estás en el lugar adecuado. Como veis en mi pantalla tengo, en este caso, una ventana de Google Chrome con dos pestañas, una de mi correo y otra de Calendly. Y es muy sencillo. En este caso ya tengo una cuenta de Calendly creada, sincronizada con Google Calendar. Tengo un evento creado. Hice un video tutorial muy completo. Te lo dejo aquí arriba en las tarjetas por si quieres ver cómo hice todo esto. En este caso simplemente vamos a añadir el método de pago. Vamos a sincronizarlo con PayPal. Veremos otros métodos también. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos a integraciones, ya que al final lo que tenemos que hacer es integrar Calendly y otras plataformas juntas. Aquí nos aparecen todas las apps que están disponibles para integrar con Calendly. Por ejemplo, si hacemos scroll down, vamos a encontrar PayPal, que es el que vamos a utilizar. Encontramos también otros como WordPress, Zoom, etc. Vamos a darle a PayPal y veréis que en este caso dice ahorre tiempo y reduzca las faltas de asistencia. Requisito, requeriremos una cuenta business de PayPal y una suscripción profesional de Calendly. Si no sabes utilizar o crearte una cuenta business en PayPal, te voy a dejar también unos video tutoriales aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo. Otra cosa que tienes que tener es la cuenta profesional, que en este caso, si por ejemplo nosotros nos vamos a la página y nos vamos a la parte de cuenta, aquí arriba, vamos a darle a facturación, se nos abre esta pestañita y veremos los planes que existen dentro de Calendly. En este caso, la profesional son 12 dólares por plaza al mes. En este caso, la facturación es anualizada. Es la más popular. Aquí nos pone todas las características de esta y ya encontramos lo primero y más importante, que para Calendly, para poder utilizar y sincronizar PayPal, vamos a necesitar pagar 6 dólares al mes. Únicamente nos saldría rentable si nosotros llegamos a facturar más de 6 dólares al mes cuando nosotros hagamos los eventos. Dicho esto, voy a dar por supuesto que tú tienes una cuenta de PayPal creada y que también tienes, en este caso, la cuenta profesional de Calendly. Bien, Tigres, dando por hecho que nosotros ya tenemos en este caso la cuenta de pago, en este caso yo tengo un pago de un mes, puedes hacer contratación anual o puedes hacer contratación mensual, puedes darle a conectar con PayPal. Yo tengo aquí abierta mi plataforma de PayPal, la mía es cuenta empresa, vamos a darle a conectar con PayPal y vamos a ver cómo hacerlo rápidamente. Se nos va a abrir evidentemente la cuenta de PayPal para sincronizarlo con Calendly. Vamos a poner nuestro país, nos registramos con la cuenta de PayPal y una vez nos hemos registrado, dice permitir que PayPal conecte tu cuenta de Calendly, aceptar y conectar. Vamos a conectarla. Gracias por elegir PayPal, en este caso, como proveedor de pagos. Volvemos a Calendly, ya está sincronizado PayPal con nuestra cuenta empresa de Calendly y cuando volvemos a Calendly y queremos añadir, por ejemplo, los métodos de pago, es muy simple. También aprovecha para suscribirte y darle un super like si te está sirviendo. En este caso, aquí no tenemos que prestar atención a nada más, podemos desconectar nuestra cuenta si queremos, si por ejemplo eliminamos la cuenta de PayPal. Pero lo interesante es que ahora nos vayamos a la parte de inicio, cojamos nuestro evento al cual queremos añadir el pago, por ejemplo, la consultoría. Vamos a darle aquí a la rueda, vamos a darle a editar ahora mismo y aquí abajo vamos a decir pagos percibidos. Vamos a poner aceptar pagos con PayPal y cantidad que se percibirá. Por ejemplo, ¿cuánto quieres cobrar tú por esta reunión? Por ejemplo, vamos a poner 35 USD, puedes elegir tu la moneda. Condiciones de pago, puedes poner aquí las que tú desees, como por ejemplo, pago en adelantado y damos guardar y cerrar. De esta manera, cuando esa persona quiera solicitar, en este caso, el evento en cuestión, si por ejemplo le damos a copiar enlace, lo abrimos aquí en una nueva, vamos a pegarlo para ver cómo aparece, veremos que podemos elegir la fecha, nos pone aquí cuánto nos cuesta, por ejemplo, vamos a darle al martes 7, vamos a darle de 6 a 6 y media y aquí pone el precio. Nosotros vamos a poder pagar con PayPal en este mismo momento. Bien, tigres, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que te haya servido. Dale un super like. Mírate tu otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chau. Chau.